diputado nacional y ex compañero de fórmula de Cambiemos o Juntos para el Cambio, es Luis Pastori. Obviamente, ni hace falta que yo lo diga, el gran tema de estas horas es lo que para muchos ha sido una gran sorpresa política, una novedad política, la fórmula Macri-Pichetto. ¿Cómo le va, Pastori? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Sí, evidentemente ha sido una gran sorpresa, creo que para todos, decir lo contrario, me parece que no sería decir, sería faltar a la verdad, ya que nos tomó a todos por sorpresa, no solamente el nombre, sino el momento también, porque cuando todo el mundo estaba expectante a ver qué hacía o dejaba de hacer masa en su acercamiento al kirchnerismo, aparece esto que cambió absolutamente el tablero político y electoral nacional, esto es así, sin ninguna duda. Así que desde el shock electoral político que produjo, sin duda que es una jugada de alto impacto, y que bueno, ya analizándola un poquito más frío, aunque todavía está muy reciente, pero ya con algunos elementos más, después de pasadas varias horas podemos concluir en que, digamos, responde a esta estrategia de alta polarización en la que está asumido el país en términos electorales, en donde esa ancha venía del medio que en algún momento pregonaba masa, y donde él quería ser su adalid, su representante, se ha transformado en un sendero muy finito, y en donde los dos extremos, bueno, se han agrandado de una manera en que en octubre, en agosto primero, pero en octubre fundamentalmente, la decisión del ciudadano va a pasar por apostar a este proceso de cambio que inició Cambiemos en el 2015, o esta entente de PJ, quinerismo, masa, que significa una vuelta al pasado, ¿no? Y en esto, ¿cómo? ¿Perdón? Que significa una vuelta al pasado, del cual, creo yo, la gran mayoría de los argentinos no está dispuesta a volver. Así que yo celebro esta jugada, me parece que ha sido muy buena, y que, bueno, por lo menos yo he escuchado las principales figuras del radicalismo nacional anoche, en donde, de algún modo, esto también responde a este reclamo que hizo la Convención Nacional en Parque Norte hace un par de semanas atrás. Lo que pasa es que me parece que cuando Cornejo estaba pidiendo, me parece que no era exactamente esto lo que él quería. Gustavo, si a mí me preguntáis, yo hubiese preferido también, a lo mejor, un dirigente de la Unión Cívica Radical en el segundo término de la fórmula. Ahí me aflora el corazón radical, digamos, si uno habla desde el corazón. Ahora, evidentemente, una figura como la de Pichetto, cuyos atributos nadie desconoce, ensancha el horizonte, está el panorama, y si la UCR reclamaba una apertura de Cambiemos y una ampliación de Cambiemos, bueno, más contundencia que esta me parece que es imposible. Así que, desde ese punto de vista, creo que yo al menos acompaño, porque estoy convencido de que, más allá de los nombres, la idea, que yo conozco algunos pensamientos del senador Pichetto, algunas cuestiones que obviamente no comparto, pero el rumbo que él quiere para la Argentina inserta en el mundo desarrollado, lejos de este eje que teníamos con Venezuela, Irán, una Argentina con desarrollo, con igualdad social, en donde hace falta muchos y grandes reformas estructurales en la Argentina, bueno, no podemos menos que coincidir. Pastorí, discúlpeme que lo interrumpa. Usted está, suele estar en contacto con Esquiabón y estaba al tanto de lo que se venía, es decir, ¿lo supo unos instantes antes que el resto de los mortales o se enteró como todos mirando por la tele nomás? No, no lo sé, sinceramente no lo sé. No lo sé, yo estuve con Humberto la semana pasada, coincidimos en un viaje a Buenos Aires de la semana anterior, después de las elecciones, ¿no? No había nada hasta ahí. La verdad que no, por lo menos no me comentó nada, la verdad que ignoro si lo sabía en forma anticipada. Yo creo que por cómo se han desarrollado, han desarrollado los acontecimientos y la precipitación que hubo el día lunes, fundamentalmente, después de la reunión de Sanz con Macri, así que me parece que muy pocos podrían estar conmigo. Va a costar, no lo tome a mal lo que le voy a preguntar, va a costar un poco imaginarse a los radicales misioneros haciendo campaña para Macri y Pichetto. No, 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 no va a costar. Yo no sé si recordarán, pero en algunas oportunidades en que me han consultado en distintos medios aquí, yo siempre decía que no se trata de priorizar los nombres. A ver, uno, te repito, el corazón radical de uno, yo hubiese preferido un candidato radical, pero entiendo la surgencia y las necesidades políticas del momento. Cuando están en juego los intereses sagrados de la República, los intereses partidarios, Gustavo, tienen que pasar a un segundo plano. Sin duda, lo que pasa es que en realidad, Pastor, y perdón, pero más allá de nombres, usted habla de nombres, claro, sí, por supuesto, pero da la impresión, vamos a ver, pero da la impresión de que acá el partido, o sea, la UCR ha quedado desplazada a un tercer lugar como socia de Cambiemos, que ya venían, digamos, casi como socios minoritarios reclamando cada vez más espacio, y más allá de los nombres, me parece que la UCR parece haber quedado desplazada en su eje hacia un lugar más relegado todavía, por lo menos es lo que prima facia parece, ¿no? Esa puede ser una lectura, que la admito, y que muchos la pueden compartir, sin duda, ¿no? Y seguramente desde el radicalismo muchos lo pueden ver de esa manera, pero no es mi lectura, no es la lectura que yo hago, yo nunca privilegié los nombres por encima de los intereses, digamos, objetivos, de los intereses objetivos y necesarios para la consolidación de la República, para mí eso está por encima de todo, y esto no quiere decir que el radicalismo quede relegado, no estará integrando la fórmula presidencial, pero puede ocupar otros lugares de mucha importancia en el armado político de gobierno, en donde el radicalismo tiene muchos nombres para proponer, ¿no? Igual la convención ya decidió, la convención radical ya decidió en Parque Norte seguir con Cambiemos, después de esa convención vino esto, si hubiera venido antes capaz que el resultado hubiera sido otro, pero bueno, creo que hasta hubo oportunidad política, ¿no? Un sentido de oportunismo político también por parte. Pero ha sido la propia convención la que reclamó la ampliación y la apertura de Cambiemos, ¿no? Sí, claro, sí, 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 sí. Así que no sé si hubiese sido otro, bueno, esto ya es contrafáctico, pero bueno, como dice un amigo, ¿no? La sopa nunca se toma tan caliente como cuando recién sale de la olla, así que habrá que descarrientear un poco la sopa. A ver qué pasa. Y ir viendo cómo va transcurriendo esta película, ¿no? Bien. La Argentina da para que nuestras sorpresas nunca terminen de colmarse. Pero realmente, pero realmente, bueno. Pero bueno, yo la verdad que estoy satisfecho en lo personal y acompaño esta decisión, obviamente. Bien, Pastor y muy amable, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Yo recuerdo haber hablado con un amiste, con un...